Ante las protestas en Cuba y tras los disturbios masivos de este domingo se reportan interrupciones en el acceso a las redes sociales e internet. Mientras tanto, las autoridades denuncian que justo estos medios se usaron para causar el desorden que terminó con numerosas detenciones y enfrentamientos. El ministro de Relaciones Exteriores acusó a Twitter de alterar los sistemas de geolocalización de las cuentas que participaron en lo que calificó como una campaña de desinformación. Y emplazo también a Twitter a que diga si es verdad o no que se alteraron los sistemas de geolocalización, es decir, de localización física de las cuentas para tratar de engañar a la gente y hacer ver que más de la mitad de esas cuentas estaban en Cuba cuando se sabe que eso es falso. Que la inmensa mayoría de las cuentas que operaron esta campaña estaban y están fuera de Cuba. Por otro lado, una investigación mediática reveló detalles de esta campaña. El reconocido analista español Julián Macías Tobar dice haber examinado más de dos millones de tuits que usaban el hashtag SOS Cuba como una expresión de apoyo a los manifestantes. Veamos qué fue lo que descubrió este experto. El primer tuit con este hashtag habría sido publicado por una cuenta que tenía en la descripción del perfil un símbolo de la bandera española. Al día de los disturbios se difundieron más de mil tuits por medio de automatización, lo cual permitió hacer cinco retuits por segundo. El hecho al que presta atención el analista es que todas las cuentas que lo hicieron eran recién creadas, algo que pone en duda su autenticidad. Señala que la campaña contó con un amplio uso de robots y algoritmos. La operación hizo uso también de las referencias de artistas a los que se mencionaba para que publicaran el hashtag y se convirtieran en una tendencia mundial. La información se reflejó además en la distribución de fotos falsas. En una publicación, por ejemplo, se usaron imágenes de celebraciones en Argentina y los autores de otro tuit fueron más allá del continente latinoamericano y presentaron imágenes de Egipto. Conversamos con el propio autor de la investigación, Julián Macías Tobar, que destaca que los articuladores de esta campaña aprovecharon el momento del récord de contagios y muertes en Cuba. Creo que la campaña tiene como tres fases. Parece que es articulado, no es espontáneo. Y todo empezó por el pico de casos de COVID, tanto en el número de contagios como en el número de muertes. Y especialmente en el pico que hubo en Matanzas, porque todo empezó por algunas imágenes del hospital con pacientes en el pasillo. Y a raíz de eso se empezaron a lanzar tuits con ese hashtag, especialmente el día 9 y el día 10 de julio. Digamos que se dieron los datos récords. Llegó el día 9 a ser 31 muertos y 6.000 contagios. Y con ese dato, digamos que se empezó a hacer una campaña implicando a artistas para que participasen con el hashtag SOS Cuba. Y recibieron miles de menciones y muchos artistas muy reconocidos. Muchos pusieron tuits o publicaciones en otras redes sociales con el hashtag pidiendo ayuda porque muchos admiradores le estaban pidiendo ayuda al mal momento que estaba pasando por los casos de COVID. Pero luego si tú analizas los datos reales, sí es verdad que es el récord de contagio y de muerte, pero si lo comparamos con cualquier otro país de Europa o de América, tiene unos datos buenos. Por ejemplo, aquí en España los picos de muerte fueron más de 1.000 muertes diarias. Y si comparamos, bueno, pues 31 es una cifra alta, pero teniendo en cuenta que Cuba tiene 11 millones de habitantes y España en torno a 40, pues al final son datos relativamente mucho más bajos que no solamente en España, sino en Estados Unidos y otras. Pero sí que sirvió para articular que fuera Tete Mundial. Entre tanto, las autoridades estadounidenses niegan a estar detrás de los disturbios en Cuba. El presidente Joe Biden condenó lo que calificó como intentos del gobierno del país caribeño de silenciar las voces del pueblo. Dijo que está firmemente del lado de los ciudadanos cubanos, pero al mismo tiempo evitó responder sobre si estaría dispuesto a cambiar la política hacia la isla, marcada por un embargo económico. Gracias. 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 Gracias.